Están viviendo el mes de agosto. Una expresión que es el mes donde más se vende en cualquier economía. Se dice, estás teniendo un agosto. Ahí está Rodrigo Aliaga. Al ser una gasolinera y teniendo un precio más alto de petróleo. Al final, el consumidor no puede comprar tanta gasolina. La ley de oferta y demanda. Estamos teniendo un nivel de inflación porque no solamente el primer producto que está siendo golpeado es el petróleo. Pero para el petróleo tenemos que es directo e indirecto. Participa en todos los procesos económicos. O sea que ya empieza la compota a salir más caro porque hay que traer la manzana con petróleo muy caro. El tractor con petróleo muy caro. La bomba de agua empujando agua a los cultivos con petróleo muy caro. Y todo es un desastre. Al final llega la manzana costando casi el peso en oro. Y ahorita la gente no va a seguir porque yo les digo sinceramente. Este mes, el mes pasado terminamos en mi casa con 1.451 dólares en gasto de combustible. Y son tres autos nada más. Y antes gastábamos, hace un año atrás, gastábamos... 455 dólares mensuales. Ahora estamos gastando 1.400, casi 60. Y Trujillo sabe que yo llevo la contabilidad hasta de la garrapata que se compra en mi casa. Tengo el privilegio de ser CPA, contador, público. Así que... A mí no se me va un dólar. Yo sé exactamente, como le dije hoy, hoy le debemos a TC 2.284 dólares. Ayer le debíamos 160. Yo sé todo. Lo que entra y sale de mi casa, porque en mi casa está todo centralizado. Hay un solo financista, hay un solo contador. Y yo llevo las tareas de financia y contabilidad de toda la familia. ¿Verdad o mentira, María? ¿Verdad o mentira? Ah, no, está tapado el oído. Así que, todo lo manejo. ¿Qué familia? Hoy mismo llevo a mi nieta a un viaje de 200 kilómetros para llevar a la casa de sus padres, que es la mitad de la trayectoria, porque no puedo ir hasta donde viven ellos. Es un infierno de 5 horas. Y pongo 110 dólares de gasolina premium, porque es un Lexus, ¿no? Y cuando ya regreso, ya digo hoy, tengo que poner, ya tengo que poner otro, Dios mío, a 6 dólares el galón. No, esto está impactando. Muchas personas ya no pueden hacer con el auto lo que querían. Ya hay que bajar el uso del auto, porque no te alcanza lo que se gana en los Estados Unidos. En Estados Unidos se gana muy poco. Llevamos 12 años con el mismo salario mínimo. Y hay algunos que dicen por ahí, ¿no? Que en Nueva York pagan a 15, pagan a 20 dólares la hora. Pero un cuartico sí vale 3 mil dólares. ¿Qué te paguen? Te pagan en California 22 dólares a una cajera. Bueno, aquí pagan 8, pero en California una casita de 960 pies cuadrados vale un millón y medio sin garaje. Pero el país no está lleno de California ni de Nueva York. Es una miseria. Millones de personas, millones de personas. Viven con unos ingresos que no pueden cubrir este gasto. Millones de personas. Así que el impacto que están teniendo los mercados nos va a llevar a nosotros a una situación que oportunista. Mañana, ¿cómo van a abrir los mercados? Viernes. Vamos a analizar. Ayer dijimos que iban a tener una apertura positiva. Hoy. Cierran. Abren. Hacen un Open Gap. Vamos a aumentar el tamaño de la vela. Vamos a buscar el tamaño de la vela para que las personas nuevas sepan cómo funciona una vela japonesa. Apertura. Esa es la apertura de la vela. Tuvo una milésima arriba. Casi es una maruboso. Yo prefiero una maruboso que un pelito, que una lápida pequeñita. Porque yo digo que las lápidas pequeñitas, igual que las libélulas pequeñitas, son más violentas que las marubosas. O sea, esa abre, sube una. Y cae, pum, todo el día. Cierra aquí. Y esta abre justo aquí. Por encima del cierre de ayer. Eso se llama Open Gap Up. Apertura superior del cierre anterior. Apertura inferior del cierre anterior. Open Gap Down. Down and Up. Se tienen que aprender. Aquí nada más. En la finanza siempre he dicho que hay 17 palabras que se tienen que aprender. No es para tanto. Así que tienen, tienen que entender que abre positivamente. Trujillo hace la apertura. Consigue el máximo. Y liquida la posición en el máximo del mercado. Hay muchos alumnos que se quedaron esperando mayor máximo. No. Porque tenían que haber visto que cualquier posición que estuvieron negociando. Si hubo una vela. De un minuto, cinco, quince, treinta horas, un día. Una sola vela. En una conjugación. De enfrentamiento a EMA 50. Usted tiene que tomar la decisión por esa vela. Porque a veces estamos trabajando una vela de 15 minutos. Pero la vela de hora está parada por debajo de EMA 50. Y ustedes siguen esperando en 15 minutos. El milagro de Dios. Y no existe eso. Por eso. Le decimos a los alumnos. Y como opinión contraria. De muchas personas que ven nuestras clases. Es que. ¿Por qué hay que tener tantas pantallas? Porque hay que tener una conjugación. De gráficas y de promedio. Para poder. Para poder seguir la trayectoria. Encontrar. ¿Cuál vela está sobrecomprada? O sobre vendida. O sobre vendida. El mercado va a reaccionar por esa vela. No. En vela de día. Todavía estoy por debajo de EMA 20. Pero en vela de 15. Estoy en las bandas del Bollinger Superior. Y pasado. Y ahí sabemos que va a haber una corrección de mercado. Y va a caer el precio. Y uno dice. Pero si estoy por debajo de EMA 20. En 5 minutos. Pero que va. En 15. Estás por encima de las bandas. Entonces. Ustedes tienen que construir. Una línea de gráficas. Que no los deje. Que no los deje. Fuera. Porque hay que mirarlos así. Una de las gráficas. Te va a decir. Sal. Una de las gráficas. Te va a decir. Entra. Oh. Hay una gráfica. Está sobre vendida. Hay un promedio que está sobre vendido. No te preocupes. Los cerebros de este negocio. La observaron. Y van a poner órdenes masivas. Porque es una oportunidad. Y este negocio de arbitraje. Esto es un negocio. De alto arbitraje. Arbitraje. Nosotros aquí estamos. Haciendo arbitraje. Esto se llama. Especulación. O sea. Para los alumnos que están. Intentando tener acceso a la escuela. Es muy fácil. En el perfil de TikTok. En mi propio perfil de TikTok. Hay un vínculo. Con Instagram. Usted lo toca. Me manda un mensaje. No tiene que escribir mucho. Solamente diga hola. Instagram le va a mandar. Un mensaje. Donde hay. Dos enlaces. De dos videos tutoriales. Y el cupón. De 25 dólares. Por el cual usted recibe un descuento. Para el primer mes. Solamente debe pagar. 4 dólares con 99 centavos. Pero debe seguir los dos tutoriales. Y el cupón. Yo nunca voy a ofrecer. Servicios. De ningún tipo. Que no sea. Educado. Confiar en el sistema. El sistema. ¿Cuál es? Estadística matemática. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias.